La crisis económica que trajo consigo la pandemia del COVID-19 ha provocado que decenas de familias ya no puedan continuar con el pago de sus viviendas, y enseguida de ello, la consecuencia es el desalojo por parte de las financieras o inmobiliarias. Ante ello, el dirigente de la COCOPO, Nobel Galván Hernández, lideró este miércoles una manifestación frente a las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, con el fin de pedir una solución ante los desalojos de los cuales han sido víctimas las familias, tras caer en cartera vencida. Cuando hablamos de sensibilidad nos estamos refiriendo a que tenemos que buscar un esquema, porque hoy con la cuestión de la pandemia se agrava más la situación del desempleo, se agrava más la situación de la crisis económica, se agrava más la situación de cómo las familias pueden subsistir en toda esta situación que se ha ido incrementando y que no para. Esto lógicamente va a aumentar la situación de muchas y muchas de las familias que no pudieron pagar y que han caído en cartera vencida. ¿Qué buscamos? Sensibilidad, un programa alternativo de vivienda, que se busque recursos a través de las federaciones y que se busque un esquema de negociación con las inmobiliarias donde pueda intervenir la Cámara de Diputados, donde pueda intervenir la Comisión de Vivienda del Estado y donde también puede intervenir también la Comisión de Vivienda del municipio. Ahorita estamos hablando cerca de 55 familias de las cuales estas ya están en un proceso ya de desalojo. Algunas de ellas son de scrap, péndulo, son de mitrofinanciera, son las situaciones de ABC Capital que ya cambió de nombre, ya ahora no recuerdo ahorita, pero ya sé que ya tienen otra razón social, pero son estas zonas inmobiliarias que en cierta manera son las que están llevando a cabo la situación de los desalojos. ¿En qué puntos de la ciudad? Estamos en lo que es la parte de Villas 1, 2 y 3, 4, Los Fideles, estamos hablando de Jardines de San Antonio, Jardines del Real, estamos hablando acá Nuevo Durango, Valle del Mezquital, que son algunos de los fraccionamientos donde se ha acentuado más este tipo de desalojos.